Amigos nuestros, es para mí un enorme placer estarlos saludando en esta agradable mañana y déjenme decirles que tenemos fiesta, tenemos fiesta de cumpleaños allá en San Rafael Matriz el próximo domingo 20 de junio del 2021 y todos están cordialmente invitados estaremos celebrando los 86 años de vida de Doña Silveria Sánchez Collazo y lo vamos a celebrar con música totalmente en vivo nos va a estar acompañando ni más ni menos que el grupo Sacrificio Norteño así es que todos a bailar allá en San Rafael Matriz porque estaremos de manteles largos acompañando a Doña Silveria Sánchez Collazo amigos también me encargaron que le mandara un saludo muy especial a los patrocinadores del canal Ociel Elizalde que está por allá en Houston, Texas y a nuestro amigo Rodolfo Elizalde que está en Atlanta, Georgia a su señor esposa Rita Mireles que también lo está acompañando por allá en la Unión Americana y desde aquí vamos a saludar también a Socorro Elizalde y Alfredo Fuentes que están allá en la capital Potosina hasta la capital Potosina se va el saludo y bueno aprovechando le vamos a mandar un saludo muy especial a Don Hilario Elizalde Rodríguez el papá de los pollitos que estará acompañando a la guapa homenajeada el próximo domingo y bueno hay que mandarle saludos también a Martín Elizalde Sánchez a la señora Catalina Muñiz Rico al buen amigo Valentín Elizalde bueno no es el cantante es un hijo por acá de la homenajeada y a Neida Muñiz claro que sí que están por ahí en San Rafael hay un saludo también para Irma Elizalde y al señor Jorge Muñiz de allá de San Rafael claro allá nos encontramos amigos nuestros próximo domingo 20 de junio del 2021 ahí nos vemos en San Rafael Matriz están todos cordialmente invitados no se lo pueden perder amigos allá nos vemos esto es Cabo y pa' la banda Cabo fue Gracias por ver el video.